buenos días bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo blog creo que la semana pasada si no me equivoco no grabe blog y ya esta semana así que grabo estamos en la semana de los exámenes finales en el café rápidamente que tengo que trabajar y la primera semana de exámenes finales tengo el primer examen mañana el de microbiología como lo llevo pues lo llevo no sé si bien no sé si más lo llevo dejémoslo ahí estoy muy tensa son 60 preguntas tipo de 70 minutos trabajo todo el día pero mañana así que me voy a ir un poco antes porque tengo un examen a las 4 de la tarde y quiero llegar a casa y repasarme todo al menos una vez y demás así que me voy a ir mañana un poco antes y demás hoy mi amiga y mi compañera no viene porque ella está estudiando un máster parecido al mío aún en una universidad de madrid y tiene hoy a la mañana dos exámenes a uno a las ocho y otro a las diez y media creo que se ha reventado a total entonces ella obviamente no viene porque tienen los exámenes tengo aquí los apuntes obviamente porque si tengo huequitos libres voy a repasar y anoche me hice como un esquema de todos los microorganismos cómo se hace la técnica de siembra y la temperatura de incubación con sus con las horas que lleva me lo hice en el ipad en la de la cama y ya rollo van a ser las 11 no hay que metería en la cama y al final lo tonto repasando eso repasando eso me acosté a las 12 casi o sea estoy caos la verdad pero bueno hoy me lo voy a hacer pero en papel parece ser que suele estar flojillas estas semanas hasta mediados de febrero más o menos entonces a mí la verdad que me viene bastante bien para adelantar cosas de clase de los exámenes finales me viene súper bien la verdad que bueno me termino ya este buche y bueno me acabo de poner el pijama es súper tarde ya pero bueno llegué casi a las 4 a mi casa y nada estaba descansando un disco ahí bueno verdad se me fue el santo al cielo pero no pasa nada y bueno me acabo de encender una nueva velita porque la mía la otra pues ya está que es igual pero más grande está moribunda se me apagó anoche y de hecho y todo y me acabo de hacer un señor café para ponerme a estudiar a repasar el examen de mañana mañana tengo mi primer examen y mi penúltimo porque sólo tengo dos menos mal porque esticado y estoy bastante nerviosa pero bueno vamos a intentarlo hacer lo mejor posible y a ver qué sale y qué pasa y de todo nada me voy a pegar toda la tarde estudiando así que no creo que os enseñe mucha cosa más y bueno a ello y bueno estaba respondiendo algunos comentarios y tal estaba respondiendo a gente sobre cómo ganar 5 euros de manera gratis con una aplicación que también lo mismo si os interesa mandando un mensaje por privado a mí instagram y decirme eso que que como puedes ganar 5 euros gratis después de esto ya me voy a estudiar acabo de terminar de duchar me voy a poner ya la cámara a cargar y me voy a meter en la cama a repasarme todo el examen de mañana que es esto de aquí me lo he repasado solamente una vez en toda la tarde porque no podía con la vida o sea de verdad siempre me pasa lo mismo el último día de antes del examen es como que es que pereza no puedo más estoy cansada paso tres pito y después cuando llega el examen es como por qué no habré estudiado más bueno mi intención es repasarlo cuatro veces más bueno me quité las uñas también como os comentaba antes de quedarme sin batería en la cámara mi intención es repasarme los cuatro veces más una hora otra mañana por la mañana otra en el trabajo y otra cuando salga del trabajo antes del examen lo conseguiré no lo sé no lo sé pero bueno me voy a ir a la cama me lo voy a repasar y algo que Dios piara real que momentos como estos me pregunto quién me mandaría a mí a meterme en un máster con lo tranquilita que estaba yo tras haber terminado la carrera en fin voy a recoger nuevamente en la cama me lo voy a repasar y me voy a dormir quiero levantarme a las cinco y media a repasarlo todo más me levanto sobre seis seis y media para ir a trabajar así que ese es mi plan de que nada qué buenas noches y hasta mañana buenos días estamos a miércoles hoy es el día del examen en fin nada me estoy terminando el café y me voy a trabajar hoy me voy antes del trabajo porque tengo el examen y todo esto así que bueno hoy no como aquí en el trabajo así que comeré algo rápido cuando llega a casa algo rápido porque me conozco voy a estar con un nervio andante así que ya después puedes ver esto que voy bien de tiempo de momento estoy como tranquila y con ganas de hacerlo sinceramente tengo ganas de hacerlo y quitármelo ya pero a la vez no confío ni en estas sensaciones que tengo sabes no confío ni en mí misma bueno ya estoy en casa no he grabado nada llegué sobre las dos y algo quedan 40 minutos para el examen estoy cagada y nada me voy a poner a repasarme esto que esto es una tarea que tuvimos que hacer que parece ser que esto hacer que esto lo mandó el año pasado rollo este es el trabajo o sea esta es lo que me tenéis que hacer en el examen así que me voy a leer y todo esto me voy a repasar todo así un poco y nada y me pongo a reconecto y todo esto después de este clip va a ser después del examen así que ya os contaré qué tal a ver hello bueno ya terminé el examen exactamente ya como 20 y pico minutos que terminé el examen terminé justo a las 5 y 2 cosas así y empezó a las 4 y cuarto ni tan mal no tuve ni una hora al final así que bueno y nada voy a cargar la cámara como os había comentado que tengo la batería gastada y el examen la verdad que me fue bien creo yo me arreglé bastante de 60 solo teje 4 sin responder todas las demás las respondí porque o me sonaba hoy yo creía etcétera y nada ahora esperar la nota quedará la nota el próximo miércoles o jueves cuando el segundo grupo haga el examen la verdad eso me parece un poco mal pero bueno ya está hecho por una parte bien porque así si suspendo algo pues no me desanimo que tengo el examen el próximo examen y el último porque sólo tengo dos es el lunes de calidad nutricional bueno mi intención es ir el lunes no sé si me va a dar tiempo pero yo voy a intentarlo y nada la verdad que salí con buen sabor de boca porque las que más o menos dudaba y tal y las mire las puse bien pero bueno no lo sé ya se verá a ver qué pasa hello bueno he llegado a casa hace nada estaba hablando con mis madres y me ha llegado este mensaje mensaje calificaciones de micro así que vamos a verlo y es esta asignatura aquí y temblando aunque creo que no lo probamos todos porque pusieron felicidades a todos a ver a ver a ver 683 no lo falla ni nada simplemente pone las notas y tal y sinceramente me esperaba más nota en el examen salió un 683 en el examen y sinceramente me esperaba más nota porque a mí no había salido bien también es verdad que tampoco se los fallo pero vamos y nada el trabajo un 7,3 el punto de las prácticas en total la media un 7,2 ni tan mal la media no es notable y a ver que se la niña no es notable pero bueno sí que me ha esperado un poquito más al menos pero muy probada y con lo notable no nos quejemos no nos quejemos así que guay una meta ya sólo me queda un examen una nota y tengo probada 3 de 4 así que genial bueno ha pasado ya un rato me acabo de poner esto y os voy a contar un poquito pues más la situación del examen a ver la nota porque a benito un poco mi relación un poco de y a ver la nota no ha estado mal vale la nota final ha sido un 7,2 tuve un 7,3 en el trabajo y un 683 en el examen así que verdad que fue un poco porque me esperaba más nota sinceramente en el examen he tenido 41 bien se supone porque las otras bueno realmente no son 41 realmente es más pero claro qué pasa que cada fallo restaba 0,25 entonces por rollo no está mal pero sí que es verdad que me esperaba un poquito más de nota sinceramente me esperaba un 7, un 7 con algo he tenido un 683 casi un 7 tampoco está mal no pero vamos que es que maldito 6 sabes el 6, no me gusta prefería un 7,0 pero bueno que no pasa nada que al final la nota final la nota final es un 7,2 así que es súper súper bien no me quejo un notable un poquito vale yo este 4 he tenido 4 asignaturas examen final solo he tenido de 2 bueno tengo de 2 uno es el de esta video reacción que es el de microbiología y el otro examen lo tengo este lunes que viene entonces si os gusta este video darle like y dejádmelo en los comentarios y os grabo el de la reacción del otro examen entonces yo aparte de estas 2 asignaturas que tengo examen final tuve otras 2 que eran parasitología y gestión y certificación de la calidad de los alimentos o algo así esa otra asignatura gestión y certificación de la calidad de los alimentos entonces me la he quitado con trabajos que iba entregando casi que diario y en esa asignatura en el total saqué un 8,1 en la nota final de todos los trabajos y demás eran un montón de trabajos tenías que crear tu propia industria alimentaria con un solo producto esto quisiera un pastel la verdad luego la otra asignatura era parasitología que esa asignatura a mi la verdad que me gusta mucho y demás y en esa asignatura y en esa asignatura tuve examen final pero el examen final lo hicimos antes de tiempo lo hicimos en sobre noviembre, diciembre, cosas así o sea, nos esperamos a enero y en ese examen saqué creo que fue un 8 y con la continua y demás porque en la continua tuve en un trabajo un 10 y demás pues me subió a un 8,8 así que tuve en la nota final un 8,8 super bien entonces esta con un 7,2 es como un poquito porque me ha bajado la media a 7 ahora en vez del 8 un poquito agridulce pero bueno no me quejo al final es un notable y igual así que eso esas son mis notas, mis tres notas me falta uno como os digo calidad nutricional que es tochito tochito que es así que voy con miedo a ver cuánto saco en el examen y a ver cuánto saco en la nota final pero bueno, poco a poco así que nada super bien, super contenta la verdad y nada tengo el examen el lunes y justo el martes empiezo el segundo cuadro o sea esto es un no parar pero bueno 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 bueno